UTV en FestiGamo Muchas veces tenemos que fundar medios o pequeñas redacciones independientes, virtuales Para buscar hacer los temas que queremos Y la cosa es buscar la manera de hacerlos Por ejemplo en México varias veces, varios periodistas hemos hecho trabajos colaborativos En nuestros tiempos libres para tratar de también hacer lo que nos gusta También hacer lo que creemos que es importante Y en otras también nos salíamos para fundar estos medios nuevos de internet Buscar financiamiento para poder hacer estos temas que pensamos que son necesarios Y que no necesariamente consiguen que en una redacción te den permiso Primero hay que como consumidor de medios educarse un poco más Para saber que es buen periodismo y mal periodismo Pero también toca a los periodistas hacer temas que le interesan a la sociedad Que le interesan a la gente Porque uno puede haberse dedicado años a un texto o a un tema que uno cree que es bueno Y a nadie le importa pero uno está clavado también con sus propios temas que socialmente no tienen interés Entonces toca oír de los dos lados Pues que no se corten las alas, que sueñen, que experimenten, que si se puede Se sufre y se batalla Porque es andar como con un camino solitario, abrir camino Es no tener asegurada una paga por mucho tiempo Pero con periodismo y calidad y con alianzas se va logrando UTV en FestiGamo